Bueno, ante todo un saludo para todos los colegas del proyecto internacional Connected Worlds de Caribbean, Origin of Modern World. Es para nosotros nuevamente un placer estar con ustedes y poder compartir nuestras inquietudes investigativas que en este caso va a estar dedicado a la resistencia esclava. Este es un tema emocionante, es un tema para enamorarse de él, es un tema que algunos colegas del Caribe han abordado. Pero en este caso vamos a hacer el intento de hacer una caracterización general de la macro región del Caribe. En este caso con valoraciones en torno al cimarronaje como una de las manifestaciones de resistencia esclava en esta zona caribeña tan compleja, tan variopinta y que bueno pues en el transcurso de nuestras intervenciones estaré acompañado de un colega que ya en otras conferencias también ha aportado su conocimiento y esperemos que sea un tema de interés que motive inquietudes y que podemos darle continuidad en el marco del proyecto. Hay un exergo que hemos traído, nos parece interesante comenzar de esa manera, del colega Alex Castaño que en el 2015 planteaba en un artículo en una revista especializada que los palenques fueron mucho más que simples espacios de resistencia también se establecieron como escenario de reconfiguración social, económica y territorial. Aquí hay algunos elementos que son muy interesantes y que vamos a estar abordando a lo largo de nuestras presentaciones. Se trata de no solo ver a los lugares, esos espacios conquistados, ocupados por los esclavos que se fugaban, que se evadían de los lugares donde residían, donde eran esclavos. Y realmente esto es más allá de solamente la ocupación de ese espacio. Es un escenario donde se va a reconfigurar, estaremos retomando estos temas, toda la expresión social de diferentes grupos étnicos que confluyeron en determinadas zonas del Caribe. De la misma manera, su economía subsistencial, su economía en función de poder subsistir en esos escenarios. Y también una especie de territorialización, que si bien no es una expresión totalmente expresada en toda su magnitud, ya comienza a ser también una territorialización en condiciones de acoso y resistencia. Por lo tanto, este exerco creíamos que era oportuno para darle comienzo. Nos hemos propuesto en ambas conferencias que vamos a estar compartiendo con ustedes, dos propósitos fundamentales. En primer lugar, identificar las manifestaciones de cimarronaje como expresión de resistencia esclava en el espacio de la macroregión del Caribe. Y en un segundo momento, caracterizar el cimarronaje en la región histórica de vuelta abajo, en la isla de Cuba, como estudio de caso dentro del contexto caribeño. Es decir, estaremos viendo las expresiones generales que se dan en la macroregión del Caribe. Es una selección, no hemos querido profundizar tanto por cuestiones de espacio, pero fundamentalmente caracterizan a aquellas regiones más importantes del Caribe, donde se produjo a lo largo de los siglos del periodo colonial las manifestaciones de cimarronaje. Y en la segunda conferencia, el colega que estará abordando el tema, pues particularizará en cómo se dio este fenómeno en la región histórica de vuelta abajo, que es una de las regiones de mayor incidencia del cimarronaje. Hay algunos elementos claves que tenemos por el cual empezar. Aunque es de dominio general y los historiadores dominan ampliamente esta situación, nosotros creemos que, como quiera que sea, y estamos hablando de enfoques diferentes, de países diferentes, con investigaciones de colegas que lo abordan desde su costumbre, desde sus propios vocablos que se manejan en cada país, creemos oportuno compartir con ustedes algunas palabras que son claves para poder entender este fenómeno de la resistencia clave. En primer lugar, cimarron. Este vocablo es un vocablo que se asumió durante el periodo colonial y en general, así se utiliza en la actualidad, para indicar, en el caso del reino vegetal, para indicar especies vegetales que habían sido ya domesticadas, que eran de uso doméstico de las personas, y que luego, por razones fortuitas o de otro tipo, volvieron al estado de salvajismo. También eso mismo ocurre en el mundo animal, especies que fueron domesticadas y que de eso hay una larga data en el mundo, hay milenios de usos de animales, en este caso con deseos de utilizarlos en diferentes usos, de manera ya doméstica, con convivencia humana, que luego, por razones diferentes, vuelven al estado salvaje y también son denominados cimarrones, como pasa con el mundo animal. Pero en nuestro caso, lo que hoy estamos tratando, nos estamos refiriendo a aquellas personas en estado de esclavitud que se encontraban en diferentes sitios, indios, se fugan y van a determinados lugares en condiciones totalmente de libertad, fueron, desde el primer momento, desde la primera llegada de los europeos, fueron también denominados como cimarrones. Tantos a indios que estaban ya en convivencia con los europeos, como el caso del esclavo africano, que una vez en América comienza a, por razones de respuesta ante el sistema esclavista, comienzan a fugarse, a evadirse de los sitios donde residían. Por lo tanto, la palabra cimarron es un término que nos está acompañando a lo largo de la historia y que nos va a ayudar a homogenizar lo que podemos expresar en nuestras conferencias. Por lo tanto, vamos ahora a tratar de crear una especie de nomenclatura de una tipología que nos permite entender el abordaje que estaremos realizando con relación a las manifestaciones de resistencia esclava. Es una especie de sombrilla. Las manifestaciones de resistencia esclava pues están relacionadas con las diferentes maneras en que el esclavo respondió al sistema esclavista. Es decir, cómo él, de diferentes maneras, va a dar una respuesta a los abusos, a la forma en que se le trataba, a ese sistema inhumano que fue el esclavismo. Y por lo tanto, de manera convencional, los historiadores, los investigadores necesitan una clasificación, una taxonomía que les permita entender el fenómeno. En primer lugar, es casi ya un consenso que hay dos grandes maneras de resistencia esclava, dos grandes manifestaciones, la resistencia activa y la resistencia pasiva. Nosotros nos vamos a centrar, vamos a desplegar la resistencia activa, que es donde vamos a centrar nuestra investigación. Nos estamos refiriendo a diferentes maneras de resistencia activa. Las que se dan a partir de rebeliones, las que se producen a partir de lo que se ha denominado el cimarronaje, cimarronería, u otros vocablos que se utilizan indistintamente en varios países. Y que este cimarronaje se va a dar de manera simple o en cuadrilla o en palentes. En este caso, el cimarronaje simple es aquel que se realiza por un esclavo evadido de una propiedad y que vaga por diferentes lugares, pero sin que se agrupe, sin que forme parte de grupos ya organizados de cimarrones. En el caso de la cuadrilla, sobre todo en Cuba, se da en la manera en que le va a permitir las condiciones geográficas, económicas y sociales y sobre todo del sistema represivo esclavista a los cimarrones evadidos. Se diferencia sobre todo del palenque porque son grupos de cimarrones que se mueven constantemente, no tienen un asentamiento estable, crean rancherías en diferentes lugares, pero el acoso y los accesos a esos lugares para el caso de quienes le persiguen son muy fáciles o relativamente fáciles, lo que obliga a los cimarrones a estar moviéndose constantemente en esa forma, en esa agrupación que han creado, pero que no les permite una estabilidad como el caso de los palenques. Y en el caso de los palenques, obviamente ya son lugares que se reproducen en formas sociales, organizativas, económicas, más estables, en lugares poco accesibles, recónditos, en los bosques, en las montañas, en dependencia de la geografía de cada uno de los países donde este fenómeno se da. Y es el lugar, digamos, a propósito para hacer un estudio más profundo de la sociedad cimarrona, si así pudiéramos definirla. Hay factores que estimularon el fenómeno de la resistencia esclava activa y en particular el cimarronaje en la macroregión histórica del Caribe. Y sobre eso, bueno, pues, creo que es importante hacer alusión a la disminución de la población nativa que provocó, que produjo y estimuló sobre todo la incorporación en el ámbito de la región del Caribe de la macroregión del Caribe de miles de esclavos africanos que sustituyeron en gran medida la mano de obra nativa que por razones de enfermedades y de los maltratos y de otros factores disminuyó notablemente. Y por ello, este factor es muy importante a la hora de analizar el fenómeno de cimarronaje. En segundo lugar, la introducción paulatina y con crecimientos exponenciales de estos esclavos africanos. Es decir, en la medida que el tiempo fue pasando se produjo un desarrollo mayor en el área de la macroregión, en las islas y en la parte continental, el crecimiento fue exponencial. Y esto obviamente va a tener una repercusión en las manifestaciones de cimarronaje en esta macroregión. La explotación excesiva de la mano de obra esclava que va a conducir a una respuesta a una respuesta de estos esclavos, sobre todo de los esclavos africanos y también de los indios, en este caso de la población nativa que todavía de manera residual tenía una condición de esclavitud en alguna de estas propiedades. La aplicación de maltratos excesivos a los esclavos, es decir, además de la condición de esclavos, súmesele a esto los diferentes tipos de maltratos, de castigos a los cuales eran sometidos, que eran excesivos, todos los maltratos son realmente excesivos y por lo tanto también esto provoca una respuesta de los esclavos africanos. El bajo perfil del marco legal con relativa protección del esclavo, es decir, a veces se acudía por parte de los esclavos o de otras personas con intereses de protección a los esclavos a el marco legal que existía en esos momentos. Habían algunas leyes, algunos receptos que protegían al esclavo africano, pero esto era muy relativo y no siempre fue efectivo a favor del esclavo africano. Y la explotación excesiva de la mano de obra esclava, es decir, la explotación más allá de las capacidades humanas, de la resistencia humana, de enfrentar jornadas laborales, jornadas de trabajo excesivas, también es un factor importante a tener en cuenta a la hora de evaluar. Claro, esta situación, todos estos factores de conjuntos y otros más conllevan a una respuesta que se le ha llamado resistencia esclava, una respuesta del esclavo que se manifiesta de diferentes maneras como lo hemos estado planteando. Este fenómeno de la resistencia esclava activa expresado en una de sus manifestaciones, el cimarronaje, va a traer para toda el área del Caribe, para esta gran macrorregión, sus macrorregiones y cada uno de los países, no importa la metrópoli, no importa a quién esté subordinada esa colonia, regularidades y tendencias del cimarronaje. Llama la atención que siendo lugares que no se comunicaban de manera sistemática, las manifestaciones de cimarronaje tienen ciertas similitudes en cada uno de los países donde se está produciendo o de las colonias donde ocurre. Veamos algunas de estas regularidades y tendencias. En primer lugar, las relaciones interétnicas entre los integrantes de Palenques y Cuadrilla. En el caso de los lugares de origen de cada uno de estos esclavos africanos, queda claro de que su forma de asociación es desde el enfoque etnocultural, es decir, son grupos culturales que estaban dispersos en toda la geografía africana, pero cuando llegan a América y son comprados por los diferentes propietarios, por diferentes esclavistas, ahí se da un fenómeno en cada una de estas propiedades y es que concurren esclavos de diferentes etnias. Esto trae un conflicto obviamente de costumbres, de cultura, de lengua y este fenómeno increíblemente se va a superar en condiciones de simarronaje, también ocurría en las dotaciones de los diferentes de las diferentes propiedades esclavistas. Este fenómeno de las diferencias étnicas es superado increíblemente como acabo de expresar en las condiciones de palenques o incluso de cuadrillas entre los cimarrones que acuden a estos sitios, a estos espacios de cimarronaje. Esto es un elemento interesante, allí va a predominar la etnia que quizás ha organizado el palenque. Es posible que dentro del mismo palenque se asocien de manera interétnica, pero de manera general hay una relación, se buscan formas de interconexión lingüística que puedan comunicarse, pero hay una realidad, están unidos por una causa común y por lo tanto eso es lo que los va a llevar a establecer lazos de socialización dentro de esos espacios de evasión. Otro de los elementos, otro de las regularidades y tendencias es el objetivo común que les unía en este caso a partir de una sublevación o sobre todo a partir de la fuga. Es decir, este elemento de la fuga los va a llevar a sitios determinados y esto va a estimular la unidad entre los grupos que se van a organizar en espacios geográficos seleccionados para establecer palenque o en este caso también como Cuba las llamadas rancherías. El dominio de los espacios por parte de los cimarrones con condiciones a propósito para el establecimiento, aislamiento y protección de sus asentamientos. Esto es un elemento interesante, cómo estos esclavos evadidos de las diferentes propiedades van a llegar a adquirir un dominio del espacio donde se mueven y sobre todo en particular donde establecen sus asentamientos para poder establecer de alguna manera en el caso de los palenques una vivencia, una convivencia, una población, un pequeño asentamiento alejado del sistema esclavista y que les permita gozar de la libertad tan ansiada la cual les fue arrancada sobre todo en sus países de origen. Por lo tanto este dominio de la geografía del lugar adecuado, aislado, difícil en el acceso sobre todo con sistemas defensivos rústicos que le van a permitir enfrentar las diferentes maneras de acoso a que fueron sometidos. La apropiación del territorio por parte de los cimarrones se convirtió en una de sus mejores armas, es decir, el apropiarse de determinadas regiones geográficas y de topografías accidentadas es una de sus mejores armas. Podemos ponerles en el caso de Cuba lugares que están en cimas de montaña con posibilidades de utilizar los mismos medios naturales para defenderse, ya sea una topografía accidentada como paredes verticales o pueden ser amontonamientos de rocas cuyas rocas son utilizadas posteriormente como proyectiles, como elementos para poder enfrentar los ataques a que eran sometidos. De manera que esta apropiación del espacio del territorio donde se van a sentar configuró dentro de ellos un saber específico en torno a ese espacio a ese territorio como mecanismo de protección obviamente y de resistencia. Este elemento, este dominio del territorio del espacio geográfico fue lo que determinó su supervivencia. Hay palenques que en la macroregión datan de más de 60 a 70 años que hace un siglo en algunos casos. En el caso de Cuba un poco menos pero también de larga data y por lo tanto a la hora de estudiar el cimarronaje es importante como lo hemos dicho en otras conferencias el enfoque geohistórico. Aquí se hace necesario un estudio muy riguroso del espacio del territorio donde existieron evidencias de cimarrones ya sea de palenques o de ranchería o incluso de cimarronaje simple porque la posibilidad de estudiar esa topografía ese paisaje esa vegetación el clima nos va a permitir entender en qué condiciones tuvo que vivir el cimarron fueron condiciones inapropiadas para la vida si lo vemos desde la perspectiva de áreas de confort actual o de asentamientos humanos contemporáneos con el fenómeno pero en este caso lo que parece irreal lo que no parece adecuado para la vida en este contexto en el caso de los cimarrones es lo adecuado es decir es el lugar más alejado es de difícil acceso y por lo tanto es importante que tengamos en cuenta que solamente con un enfoque de la geohistoria con todas las disciplinas que apoyan esta manera de reconstruir la historia es vital para poder entender si tenemos en la mano un diario de ranchadores pues es importante poder realizar las rutas y la visita a esos lugares que están narrados en los diarios que nos va a permitir el acercamiento si el hallazgo es fortuito a partir de exploraciones arqueológicas pues pasaría lo mismo habría que traer también la documentación que se acerca a esos escenarios para poder conciliar los documentos o incluso las fuentes secundarias que existen sobre el tema otra de las regularidades son las relaciones comerciales y económicas entre los palenques cuadrillas con las haciendas cercanas a la existencia de estos escenarios de cimarrones estos elementos que en la literatura en los diarios en los documentos originales está presente y se da en toda la macroregión es decir cómo para poder subsistir tanto palenques rancherías como cimarrones simples se veían obligados a establecer relaciones económicas y de intercambio sobre todo en especie con haciendas cercanas con individuos en este caso sobre todo con la población blanca que podían de ellos obtener determinados recursos y viceversa estos poder intercambiar también recursos obtenidos en la naturaleza a partir de prácticas económicas subsistenciales existen evidencias de intercambio de armas por miel o por cera de abeja si son elementos que en la documentación está presente y que permiten corroborar estas relaciones e incluso la aportación de mano de obra de los cimarrones de manera eventual en haciendas cercanas la reconstrucción familiar en los palenques y rancherías es otra de las regularidades y tendencias de la macro región del caribe aquí en el caso del palenque va a hacerse un esfuerzo por parte de los que conforman o inician estos palenques en tratar de reunir a toda su familia a esposas o esposos hijos etcétera en este caso realizando incursiones a las propiedades donde estaban esclavizados donde realizaban su actividad como esclavos para ractar para invitarlos para llevarlos hasta los palenques y esto es un fenómeno que se va a dar a lo largo de todo el espacio caribeño donde en muchos palenques se van a encontrar familias enteras e incluso descendencias en condiciones de apalencamiento incluso nacido en esas condiciones de lugares aislados como el caso de palenques y ranchería por último en el caso de la irregularidad y tendencia en los asentamientos de Cimarrones se desarrollaron diferentes actividades económicas es obvio que en estas condiciones de acoso y resistencia de aislamiento geográfico estos palenques tenían una economía precaria y de subsistencia no obstante a eso en la medida que se han hecho estudios y se han obtenido información a través de documentos se evidencia la práctica de la caza algo a lo cual ellos estaban acostumbrados en sus países de origen en sus regiones de origen en África la pesca fluvial y también marítima la agricultura que es una agricultura a pequeña escala y totalmente subsistencial se han encontrado en algunos palenques yuca maíz frijoles es decir evidencia de que esto fue utilizado y también animales domésticos y no dejó de existir también la apropiación de recursos existentes en las haciendas y establecimientos cercanos esto lo hacían a través del robo de estas haciendas era una manera también que los vinculaba a las propiedades esclavistas por eso no tan alejados de estas propiedades se suelen encontrar sitios arqueológicos que muestran la permanencia y el vínculo entre estos asentamientos de Cimarrones con establecimientos cercanos la apropiación del espacio por parte de los Cimarrones estableció nueva forma de territorialidad a partir de la pretensión de establecer un tipo de sociedad diferente al sistema colonial esclavista decíamos en algún momento cuando hablamos de los factores que la apropiación es decir la existencia de un asentamiento Cimarron en un lugar determinado estableció a su forma de ver el momento y las circunstancias en las cuales se encontraba cierta territorialidad es decir cierta pertenencia identificación cierto sentido de identidad de esos lugares por eso los movimientos que ellos establecían en espacios geográficos mayores con diversos motivos diversos objetivos siempre regresaban a ese mismo lugar porque ya lo habían identificado porque ya se sentían como habitantes de un espacio al cual era no solo familiar sino a propósito para poder subsistir y poder evadir el sistema esclavista en los grandes palenques como en el caso del Brasil como en el caso de Colombia suelen haber pues lugares que pudieran definir aún más el sentido de territorialidad de los asentamientos de Cimarron en todos los escenarios otra de las regularidades donde se produjeron levantamientos y fugas de esclavos se puso en jaque el sistema colonial español es decir queda claro que en toda la macroregión del Caribe tanto los levantamientos como la fuga y el sistema de apalencamientos y de acuadrillamiento para el caso de las rancherías sobre todo en particular repito Cuba es un fenómeno que no sólo por la magnitud de la cantidad de esclavos prófugos de Cimarron en este caso sino por la permanencia en el tiempo durante siglos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX puso en jaque el sistema esclavista por eso hubo la necesidad de configurar un sistema de persecución de acoso y además utilizar cuantiosos recursos sobre todo financieros para poder financiar la persecución de los esclavos cimarrones hemos querido para expresar de manera gráfica lo que estamos hablando en la mañana de hoy en el caso de la macroregión del Caribe que la expresión del cimarronaje abarca toda la macroregión del Caribe aunque lo que se estaba visualizando en la pantalla este gráfico de la macroregión del Caribe y sus subdivisiones en este caso submacroregiones que ya hemos estado comentando en otras conferencias estos puntos rojos son una selección que hemos realizado de los principales palenques o zonas de palenque y de expresiones de cimarronaje en el área de la macroregión véase entonces la mayor esfera roja está concentrada en la actual zona de Colombia el área territorial de Colombia sobre todo a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII fue una zona de una intensa actividad de cimarrones aquí está el famoso palenque de San Basilio que es tan conocido en el mundo de la resistencia esclava ese fenómeno también se dio en la actual Venezuela sobre todo son sitios muy cercanos a la costa y de manera similar en el Golfo de Darien en el actual Panamá en el caso de la submacroregión de las Antillas Mayores obviamente conectados con el desarrollo que la plantación le va a imponer que le va a incorporar a la vida de la zona del Caribe con mayor intensidad a partir del siglo XIX finales del XVIII sobre todo en el XIX le va a dar un impulso a las manifestaciones de resistencia en particular del cimarronaje por eso es que en la gráfica se pueden apreciar esos puntos rojos tanto en la zona de San Domán de República Dominicana en la actualidad y de Haití las zonas del oriente de Cuba y del occidente de la isla y también en Jamaica donde en todos los casos son ya altamente conocidos los palenques que allí se establecieron y las diferentes manifestaciones de resistencia todo esto es consustancial con el crecimiento de la población esclava en la macroregión ya lo decíamos en los factores iniciales que contribuyeron a las manifestaciones de resistencia esclava es decir en la medida que fue creciendo el volumen de esclavos africanos en la macroregión en esa misma manera se fue manifestando la resistencia esclava y en particular el cimarronaje o sea el incremento es proporcional al crecimiento demográfico de la población esclava africana de manera que vamos a tener a todo lo largo del periodo colonial sobre todo en la zona continental entre el siglo XVI y el siglo XVIII manifestaciones importantes de cimarronaje y sobre todo en el siglo XIX para las zonas de la submacroregión de las antillas menores y de la zona de las antillas mayores que es otra de las submacroregiones como pueden ver hay otras zonas que en la gráfica aparecen en silencio pero no por ello también dejaron de existir manifestaciones de cimarronaje me refiero a la submacroregión de Centroamérica caribeña y de la submacroregión del Golfo de México hubo manifestaciones de cimarronaje en la zona sur de los Estados Unidos en la zona sobre todo de las grandes plantaciones en los Estados Unidos en México y en toda Centroamérica lo que como repito hemos seleccionado solamente algunos de aquellos que son para nosotros íconos del cimarronaje en el Caribe algunas imágenes para finalizar esta exposición que muestran la manera en que en la macroregión se organizaron los palenques la imagen que nos acompaña evidencia que había una pretensión de fortificarse de defenderse del acoso a que eran sometidos y esto es un elemento interesante que no he visto muchas veces y por lo tanto la gráfica pues es muy ilustrativa de la organización de los palenques que aproximadamente todos tenían una configuración similar en dependencia de la geografía en la cual se asentaron y dentro de esos palenques diferentes actividades económicas y la fisionomía de la forma en que convivían los esclavos dentro de dentro de los palenques y rancherías ya convertidos en cimarrones el uso de medios defensivos de armas etcétera que son expresiones de una condición diferente a la que se habían sometido durante el proceso de esclavización pero en este caso ya con la obtención de una libertad relativa que se la daban los diferentes palenques y rancherías con ello consideramos que dejamos listo el momento para que podamos testimoniar de manera particular un estudio de casos en el caso del Caribe consideramos que Cuba es uno de los lugares uno de los escenarios a propósito para poder estudiar con profundidad las manifestaciones de cimarronaje por ello quiero darle la bienvenida al máster en ciencia Pedro Luis Hernández Pérez que estará pues abordando los casos específicos del cimarronaje en la región histórica de vuelta abajo damos las gracias a todos esperemos que ha sido que ha sido de interés lo que hoy en la mañana estamos abordando y que bueno pues podamos intercambiar como siempre le hemos pedido sobre un tema tan peculiar dentro de la historia del Caribe buenos días a todas las personas que están viendo este video y a los colegas que les interesa este tema que tratamos la resistencia esclava en la región histórica de vuelta abajo de Cuba yo soy Pedro Luis Hernández Pérez soy profesor de la Escuela de Superación de la Cultura de Pinar del Río y miembro de vicepresidente de la UNIAC la Unión Nacional de Escritura y Artista de Cuba en esta región y a su vez también miembro de la UNIC la Unión Nacional de Historiadores y otras organizaciones que tienen que ver con las ciencias sociales los estudios que se han realizado hasta el día de hoy sobre la resistencia esclava no es la obra de una sola persona es a partir de un colectivo y en este caso quiero referirme a tres de ellos que tienen una gran importancia dentro de los resultados que se han obtenido en más de 60 años de estudio me refiero a Hilario Carmenate Rodríguez a la persona que le debemos parte de las investigaciones que se han hecho fundamentalmente los descubrimientos de campo que se han realizado a Armando Obreu Morales que ya falleció muy joven pero que lo dejó una extensa e interesante obra de la zona de La Palma y al arqueólogo mayor Enrique Alonso Alonso que fue un hombre que dedicó más de 50 años a los estudios de la arqueología tanto aborigen como de la de la esclavitud y de la resistencia esclava en vuelta abajo Para hablar de un tema que se deviene de un proceso que es la formación económica y social de la esclavitud debemos comenzar por ahí y para ello por supuesto a la llegada de los colonizadores los aborígenes que vivían en las islas de las Antillas Mayores fundamentalmente fueron utilizados para poder explotar los lavaderos de oro y para otras funciones como crear alimentos etc. en la agricultura y esto trajo consigo que personas que estaban habituadas a una forma de vida más tranquila más pacífica no resistieron a lo que se les estaba sometiendo a ser esclavos incluso la injusticia que cometieron estos conquistadores que los maltrataban pues trajo que muchos de ellos desaparecieron y vino a dar al traste con las intenciones de poder utilizarlos como mano de obra en las producciones que necesitaba la colonización por ello es que llegamos al proceso de la trata esclava y de la comercialización de esclavos traídos de África a nuestro país y hay un tema que es interesante estos esclavos negros se fueron mezclando por supuesto con los aborígenes y con los españoles y a partir de ahí fue formándose lo que se le llama hoy el prototipo del caribeño que es lo que estudiamos hoy como maco región del Caribe y hay un tema que es interesante los negros esclavos ocuparon como mano de obra todos los procesos productivos todos los procesos económicos que se realizaban dentro del país por lo tanto en la vuelta abajo durante los primeros siglos siglos 16 17 18 hasta finales pues no había un gran desarrollo pero a partir de que la plantación comienza a tener un ajo en la región de vuelta abajo vamos a ver que la plantación llevaba al comercio y este comercio a su vez también tenía una parte que era el comercio de los esclavos más la trata o el contrabando de los esclavos y vamos a ver cómo ellos desarrollaron diferentes momentos como el café la industria azucarera el tabaco en esta región y fueron de los principales procesos dentro de la plantación a ello se suma la ganadería y por supuesto el trabajo de forestal en las reservas de bosques que existían en Pinar de Río por lo tanto el primer desarrollo que va a tener el proceso de la esclavitud la introducción de generos esclavos en vuelta abajo tiene que ver precisamente con la plantación azucarera y esto trajo consigo que toda la parte norte oriental y sur oriental de vuelta abajo pues se llenó de ingenios y esto trajo la introducción de mano de obra en un segundo momento vamos vamos a ver cómo aparece el café como un elemento básico a partir del comienzo del siglo XIX y esto llevó a un conjunto de cafetales hemos estudiado hasta ahora más de 80 cafetales como se ve en este gráfico que tenemos acá y he puesto esta reconstrucción del cafetal Buenavista que es el cafetal más intervenido que tiene la Sierra de Rosario hoy es un centro turístico pero que se logró reconstruir bastante fiel a el original y este es un dibujo una plumilla hecha por artistas locales que representa cómo era que es lo importante de la altura que tenía por encima de los 200 metros sobre el nivel medio del mar creo que para hablar de vuelta abajo tenemos que primero para entender mejor de qué región estamos hablando un poco que dar una una idea de cómo está compuesta la región de vuelta abajo y vamos a observar que la región de vuelta abajo que es el extremo occidental de Cuba tiene varias regiones naturales la mesa de Anafe empezando de la parte oriental hacia el occidental la mesa de Anafe que es parte de la Sierra de Rosario es una mesa como bien dice su nombre una merceta que es un lugar donde hay muchas cuevas donde hay muchos bosques y fue un lugar importante dentro del problema de la resistencia esclava la Sierra de Rosario que son las montañas y las alturas más elevadas que tiene la cordillera de Guaniguanico donde está el mayor pico que es el Parneuajibón aquí en esta región de acá el Parneuajibón que es la mayor altura del occidente cubano con más de 700 metros y la Sierra de los Órganos ambas cordilleras es lo que se conoce como la cordillera de Guaniguanico y la Sierra de los Órganos se conoce por sus mogotes que son ejemplos de un tipo de carzo de formación de roca caliza muy característica que después veremos algunas imágenes la llanura norte de Pinar del Río mucho más estrecha que las dos llanuras del sur la llanura sur desde Guana hasta los palacios y la llanura sur desde los palacios hasta Artemisa y finalmente la península de Guanajacavive que es una región la más extrema de Cuba es una zona cálcica de un carzo desnudo es decir de una roca caliza desnuda donde abunda el diente de perro y donde hay extensos bosques como tal pues bien cada una de estas características viene rodeada de la llanura interior sumergida del norte y la chipia de los colorados por el norte y de la llanura interior sumergida del sur y los callos de San Felipe de los indios por el sur y por supuesto la isla de la juventud que es la mayor isla que queda al sur de vuelta abajo estas son las condiciones físicos geográficas de la región durante más de 50 años hemos venido trabajando seriamente el tema de la resistencia esclava y aquí tenemos un ejemplo del tipo de controles que llevamos de los sitios arqueológicos que nosotros realizamos esto es un resumen para que se viera la tabla de descenso hoy en estos momentos pasan de 200 los sitios de la resistencia esclava que han sido encontrados vamos a ver que en la sierra de Rosario que es esta imagen satelital que está con los puntos de los sitios más importantes que se han sido encontrados y aquí abajo aparece los nombres de estas cuevas van a encontrar que la concentración de sitios en un espacio tan amplio no es tan grande como vamos a ver después para la zona de los órganos y esto está motivado porque este es un área que a lo largo de la historia ha sido más accesible para la producción agropecuaria para la producción cafetalera recordemos que al principio expresé que en esta zona fue donde se implantaron los cafetales franceses del siglo XIX que prácticamente ocuparon todas las cuencas fluviales de la sierra de Rosario y por supuesto muchos lugares que debieron ser parte de la resistencia esclava quedaron dentro de estas haciendas cafetaleras y fueron destruidos por lo tanto esto que estamos viendo fundamentalmente son lugares poco accesibles como los cañones de río los ríos propiamente dichos los farallones de la sierra tanto por el sur como por el norte y este es un conjunto de sitios que hay estas son las características de este lugar además este es un lugar más accesible porque son alturas de pendientes suaves que permite llegar a cualquier punto de cualquier elevación sin muchas dificultades aquí vamos a ir también enseñándoles algunos de los objetos que hemos ido encontrando por ejemplo esta es la cueva del fin que es una cueva que se encuentra en los límites entre la sierra de los órganos y la sierra de los arios donde han aparecido estos elementos dentro del sitio propiamente dicho llegamos entonces a la cordillera a la sierra de los órganos y vamos a ver que la concentración es mucho mayor en total vamos a pasar dos días de concentración de sitio es más abundante porque aquí las paredes son verticales y los accesos a los mogotes es mucho más difícil por lo tanto se ha conservado más la evidencia que ha dejado los aborígenes por ejemplo como en la cueva de Agustín que ha aparecido estos pijantes que estamos encontrando aquí y esta obra que está bien trabajada que aún no hemos descubierto para qué se pudo haber utilizado en aquel entonces pero es una obra que tiene un trabajo marcado y por lo tanto se se tiene dentro del Museo de la Palma como un elemento representativo al principio cuando comencé a hablar pues hablaba de una figura importante dentro de la historiografía de la resistencia esclava y yo quiero con esta imagen hacer un homenaje a esta persona que tenemos aquí que es Armando Abreu Morales un hombre que trabajó durante muchos años con mucha fuerza el estudio y precisamente está en la cueva de Elfín y es uno de los sitios arqueológicos más interesantes de los últimos que incluso logramos visitar juntos porque aquí tenemos al doctor de Freddy Ramírez Pérez también en la cueva de Elfín en ese mismo viaje en el cual estuvimos trabajando los tres directamente incluso Hilario Carmenate también se encontraba en esa ocasión esta es otra imagen de otra concentración no cabían todos los sitios dentro de la imagen anterior y por lo tanto esto viene siendo la extensión de la imagen anterior de nuevos sitios que se han encontrado y vamos a ver el tipo de paisaje diferente al de la Sierra de Rosario como es esta Sierra de Viñales que ustedes ven aquí con el Valle de Viñales hermoso visto desde una altura de un sitio que tuvo presencia humana en ese lugar y vamos a ver como las laderas aquí son un poco más suaves pero los farallones impedían el acceso posterior de las personas y los mismos campesinos normalmente no pasan del segundo o tercer hoyo hacia adentro por lo tanto se ha logrado conservar esa cantidad de sitios que ustedes han visto esta es la cueva de Raimundo en la Sierra de la Huira en el límite entre la Sierra Rosario y la Sierra de los Órdenos donde ha aparecido por ejemplo una pieza tan interesante como esta que es un tronco de madera que sirve como especie de una vasija la cual tiene consigo la posibilidad de haberse utilizado para acumular agua y el garabato en el cual colgaban las carnes saladas y otros objetos como piedras molederas cachimbas etcétera que son parte del ajuar que va dejando los negros esclavos y las negras esclavas cuando huían al monte en su historia esta es la Sierra de Guasasa vista desde la zona de Laguna de Piedra para que vean la verticalidad de la sierra se dan cuenta que es complejo muchas veces que utilizar técnicas de escalada o de alpinismo para poder llegar a los lugares más elevados y esta que es la Cueva de Guillermo es una cueva muy interesante también vamos a ver cómo incluso aparece tintura roja en este caso que se utilizó como piedra de amolar y además como piedra para obtener a través de un majador por supuesto algún tipo de tintura que utilizaban los negros en esta zona y vamos a ver los restos que dejaron en la Cueva de Guillermo también ubicada en la zona norte de la cordillera de la Sierra de los Órganos esta es la Gran Caverna de Santo Tomás que está en la foto como referente es el doctor José Fray Ramírez Pérez de la Gran Caverna de Santo Tomás es una de las mayores cavernas de nuestro país la segunda de hecho y en su interior tiene más de tres reportes de sitio como es la Cueva del Tambor que es el lugar más alto del Hoyo de Fanía la Cueva de los Chibos y dos dolinas donde han aparecido restos de la resistencia esclava cuento una leyenda que la Negra Fanía tocaba el tambor desde el Hoyo de Fanía para llamar a los negros de los valles intramontanos alrededor de la sierra para que acudieran a su palenque y lo interesante es que cuando desde el punto de vista espelológico se estudió esta caverna encontramos el tambor por eso es que se llama la Cueva del Tambor donde apareció un tambor tipo parecido a los tambores Batá o Yucca que parece ser que la leyenda tenía que ver con una historia real esta es la otra persona a la cual yo le he dedicado esta presentación Hilario Carmelate Rodríguez he dicho que es la persona que más ha estudiado las cordilleras de Pinar del Río buscando fundamentalmente arte rupestre sitio de semarronería pero también arte aborigen y sitios aborígenes y vamos a ver aquí a la izquierda uno de los lugares emblemáticos de la resistencia esclava este es el famoso mogote del Guachinango o Sierra del Guachinango este que ustedes ven aquí y acá en esta en esta parte aproximadamente en este lugar está la Cueva del Guachinango donde Hilario Carmelate ha encontrado todas estas cachimbas que ustedes ven aquí que son parte de ellas esta que está aquí es el sitio de la Cueva del Ruy Señor también encontrado por Hilario Carmelate en la Sierra de San Carlos donde vamos a encontrar un homenaje interesante porque es una de las cuevas más altas de la resistencia esclava en la Sierra de los Órganos esto que está en el medio es sobre dentro de una cueva en un área turística la la reproducción de lo que sería un palenque así se llama desde el punto de vista comercial esta cavidad el palenque que además tiene un restaurante etc y estos pijantes que estamos viendo aquí se encontraron en la Sierra de Viñales en la zona de la Cueva de Carigangá uno de los lugares más intrincados de la serranía a los cuales solamente se le puede llegar con método de escalada y en la exploración que hicimos a esta región pues encontramos estos pijantes de parece ser según el estudio que se ha hecho desde el punto de vista biológico de huesillos de aves en este caso con los símbolos que los negros le ponían finalmente la península de Guanacabibi donde por ser un lugar que ha sido muy explotado desde el punto de vista forestal y muy utilizada sus cavernas como campamento para las personas que han trabajado a lo largo de más de 40 50 incluso más 100 años la explotación forestal de esta región pues mucho de las evidencias arqueológicas han desaparecido de un lugar tan agreste como este donde estamos observando la costa de la provincia de Guanacabibi con los famosos huracanolitos que son estas rocas traídas del mar durante los maremotos o durante grandes tormentas como es habitual que pasen por esta región bueno en resumen con esto yo he tratado de dar una idea inicial de la importancia que tiene la resistencia esclava como sitios arqueológicos y hemos hecho un resumen de sitios según el tipo de paisaje y vamos a ver cómo en la Sierra de Rosario tenemos 11 sitios para un 9,82% del total de lo descubierto hasta ahora en la Sierra de Rosario a los 96 y en la península de Guanacabibi 5 y esto nos llama la atención porque al hacer el estudio de este lugar como este espacio que es el famoso Mogote del Valle de Viñales donde aquí en la parte superior en una cueva que hay sobre la base de Campismo 2 en Mana había un sitio de Cimarrones y fue estudiado por nosotros directamente vamos a ver cómo en conjunto entre la Sierra de Rosario viendo las zonas de los cañones de río y de las alturas y montaña esta es la dispersión que tenía de lo que hemos encontrado hasta hoy en esta localidad y este cañón de río que es el río que bordea todo el pan de Guajibón el río Sahua pues es un ejemplo de los arroyos y los ríos que estaban alrededor de estas serranías que servían por supuesto para el abasto del agua para ellos poder sobrevivir en condiciones tan difíciles esta persona que está aquí es Hilario Carmelate del cual ya hemos hablado y aquí tenemos un resumen para Sierra de Rosario que es bastante detallado donde aparecen los sitios encontrados según las sierras y que como ustedes van a tener este documental podrán detenerse con más detalle para ver las características de cada uno de ellos esto es un resumen es decir no está recogido totalmente en todos los sitios pero sí una buena parte como muestra de lo que es esta es la mayor altura del occidente cubano el pan de Guajigón lugar donde hay más de tres sitios de la resistencia esclava demostrado hasta hoy incluso en uno de ellos encontramos restos de de los negros que murieron en este lugar y que fueron enterrados dentro de la calcita dentro del capronato de calcio en la cueva de los huesos que es como se le llama una de las cosas interesantes del arte rupestre donde Hilario ha tenido un papel importante es como en la misma medida en que se han ido profundizando los estudios del arte rupestre asaltan grandes dudas entre el arte rupestre de los negros africanos y el arte rupestre de nuestros aborígenes porque cuando antropomórficamente las imágenes son muy claras casi siempre y en color negro casi siempre se le achaca a los negros y marrones sin embargo cuando se usan tintes rojos como aquella piedra que yo enseñé que tenía restos de tintes rojos de haberse utilizado el tinte rojo no se le aplica totalmente a los negros tiene que ser muy evidente que sea un sitio muy claro de la resistencia esclava para que se le aplique como los estudios de adaptación de estos sitios es muy complejo e incluso por la preservación del sitio no se deben hacer pues hay grandes dudas entre cuando los motivos que estamos viendo en las cavernas de Cuba son exclusivamente aborígenes y no son negroides en eso nosotros tenemos grandes dudas a la hora de analizar las formas los rasgos porque en muchas cosas coinciden en los mismos tipos de características desgraciadamente el arte rupestre con el cambio climático se ha ido deteriorando mucho y esto ha traído consigo la pérdida de muchas de estas imágenes por lo tanto una de las tareas que Hilario se ha dado es el rescate este es un prototipo de tarjeta de Hilario de la cueva de Labrón que es la cueva típica del arte rupestre de los cimarrones o de la resistencia esclava en la huerta abajo en la esquina occidental de la Sierra de la Huira donde está todo este mural existente o esta otra que es el arte rupestre de la cueva al cura en la Sierra de Guasasa en el hoyo de Jaruco dentro de la encena de la Jutía que es un lugar maravilloso donde ha aparecido estos restos de arte rupestre que se le achacan en este caso a negros y marrones o personas que han huido hacia esta región todo este estudio nos ha llevado a hacer un análisis más profundo como al principio dije el área que tiene que ver con la con toda la plantación y en este caso la azucarera es toda esta región oscura que estamos viendo aparecer acá donde aparecieron los primeros ingenios en la región de Huerta Bajo en esta región roja como hoy observamos se asentaron los cafetales y después de esto vamos a ver las regiones de tabaco como es esta llanura azul que está aquí toda esta llanura azul pero fundamentalmente lo que se le llama el polo del tabaco del mejor tabaco de Cuba que es Consolación Pinar de Río San Juan y Martínez San Luis también la región de Manto Aiguane y esta parte norte que también se sembró de tabaco y algunos hoyos intramontanos donde se sembraba el tabaco también como tal y vamos a y vamos a ver como regiones de forestales y de alto nivel de fuerza de dificultad para poder llegar la sierra de los órganos la parte de Guanacavive y los cañones y los ríos de la zona de Rosario las costas también nosotros tenemos reportes de la presencia de negros y marrones ¿qué pasa? que aquí por lo general los pueblos que pudieron ponerse en esta zona debieron ser parafíticos y por la agresividad del oriaje por los huracanes etcétera e incluso por la destrucción del mangral durante tantos años más los niveles y desniveles de las aguas en los diferentes periodos históricos del mar pues regresión y transgresión pues no hemos podido encontrar ningún resto de cimarrón dentro de las costas tanto del sur como del norte como aquí se puede apreciar y esto nos ha llevado a un estudio más profundo de cómo se ha comportado la presencia de esto y vamos a ver acá cómo está relacionado directamente los los lugares con lo que pudieron ser la forma de movimiento de la resistencia esclava por ejemplo vamos a ver que en la zona de los mangrares consideramos que se movieron fundamentalmente en forma de cuadrilla cuadrilla es grupo de 4 o 5 personas 6 personas que se movían como en movimiento permanente y no hacían estación en ningún lugar y esto está dado porque los reportes que hemos podido leer de los ranchadores y de las autoridades españolas que entonces no delimitan que por lo general encontraban estos tipos de grupos de negros y marrones y negras por supuesto que se movían constantemente por la zona de los mangrares como ahí lo podemos ofrecer vamos a ver entonces aquí que en esta en esta porción de los cañones de los ríos que estamos observando se movían también en forma de cuadrilla porque eran lugares de más accesibilidad cerca de lugares económicos como eran los cafetales o incluso muy cerca de la zona donde estaban los ingenios que gestió esta región como se ha explicado anteriormente y era mucho más fácil moverse en forma de cuadrilla sin embargo estas cuadrillas a su vez se movían hacia el extremo fíjense la dirección de movimiento dada por esta flecha se movían del extremo oriental hacia el extremo occidental y aquí estaban lo que podemos llamar de alguna forma para vuelta abajo que no es igual que para la región del oriente cubano y de otras zonas geográficas de Cuba posibles palenques como el palenque de Carigangá como el palenque de los de los Cimarrones como el palenque de Fanía que eran lugares o el palenque de la madre Melchora que también estuvo en esta zona de la Sierra Rosario que eran lugares donde sí se puede observar por las evidencias por las capas de ceniza mayor estancia de mayor volumen de personas superior a los 5 o 6 personas 7, 8, 9 tampoco mucho más allá porque como son lugares de mucha inaccesibilidad tenía que haber una fuente de agua como es el caso del hoyo de los Cimarrones donde en el hoyo Cimarrones del río Palmarito atraviesa el hoyo y la fuente de agua estaba dentro del propio palenque lo cual le facilitaba una estancia mayor precisamente ese punto que estamos observando ahí se refiere al hoyo de los Cimarrones en la Sierra de los Órganos y en la zona de Guanacavive también habían condiciones propicias para los palenques según los estudios que hemos ido realizando sobre este tema la mayoría de los esclavos que huían al monte tenían varias formas de actuar en complicidad demostrado ya por la historia en complicidad muchos esclavos que huían de los cafetales de los ingenios de la llanura sur oriental y norte de Pinar de Río encontraban refugio en los cafetales de la Sierra de Rosario porque le era más económico a los dueños tener a un conjunto de negros dentro de su hacienda por las cuales no tenía que pagar impuestos y esto está muy manifestado en los documentos oficiales de las autoridades españolas de aquel entonces pero también alrededor de dos ingenios se iban de ingenio a ingenio y se escondían en lo alrededor de los cañaverales y ahí trabajaban junto con los negros esclavos y tenían su ración de alimento este es un tipo de esclavo reverde el otro tipo de esclavo reverde era esas cuadrillas que se alejaban hacia las costas y en periodos de fiestas y de santos etc se acercaban entonces a donde estaban sus familiares dentro de estas haciendas de los ingenios y de esta hacienda de los cafetales ahora bien hay una diferencia entre el trato y el maltrato de este tipo de esclavitud en los ingenios con respecto a lo de los cafetales y esto es importante porque el trabajo de los cafetales era digamos de alguna forma más suave que como sería en los ingenios que era mucho más ríspida y por lo tanto aquí había otro tipo de tratamiento al negro y esto era importante a la hora de poder absorber cuadrillas de negros que huían de los ingenios y se refugiaban en esta zona a su vez esto se veía más aún en las zonas de tabaco ¿por qué? porque el tabaco no es de grandes plantaciones es de pequeñas plantaciones y más bien es de lo que se le llama la vega que es un prototipo de núcleo cultural donde estaba la familia y los trabajadores vivían prácticamente en la misma casa de los campesinos o en ranchos cerca de la vega y el trabajo como era más suave era más más tranquilo en periodos determinados y además producían alimentos pues el trato con el negro era totalmente diferente al del café y al del azúcar y esto entonces nos llama la atención por esto estas líneas que ustedes ven aquí de movimiento porque lo que hemos encontrado dentro de lo que recogían los ranchadores y los documentos de las autoridades era que estos negros que eran capturados muchos de ellos estaban en tránsito muchos iban en tránsito hacia Guanacavive y otros regresaban de Guanacavive hacia el Rosario o hacia La Habana en periodos de fiestas y esto está reiterado en la documentación de la colonia es decir como estos negros eran capturados cuando se movían de los lugares donde estaban aparencados o donde tenían sus cuevas para habitar en periodos de fiesta o en periodos de santos o a ver la familia se movían hacia las regiones productivas y hacia La Habana incluyendo lo que se llamó en una época la provincia de La Habana que hoy es Mayaveque y Artemisa toda esta región traía un movimiento de estos negros en forma cíclica anualmente y venían a la región de Guanacavive precisamente a descansar de ser zonas que eran muy acosadas es decir desde el punto de vista de la ranchería de los ranchadores la región de la Sierra de Rosario y la región de Los Ingenios eran los lugares donde más azotaban por supuesto los ranchadores aunque no descartamos diferentes tipos de ranchadores que se movieron a través de los valles intramontanos de la Sierra de Los Torganos para tratar de capturar denuncias de negros en estos lugares de hecho una de las primeras denuncias que existe recogida es precisamente en el ato de Viñales cuando el propietario denunciaba que entraron indios y negros alzados y le acabaron con la estancia lo que hizo que se se trasladara la estancia de la zona del infierno hacia donde hoy está el pueblo de Viñales y este es un documento que habla de cómo en esta región también operaban estos negros pero también digamos en los famosos indios chichimecos que no era más nada que aquellos aborígenes que fueron traídos desde México hacia la Habana y que escaparon en una oportunidad uno hacia el oriente y otro hacia el occidente y aquí se creó la famosa leyenda del indio grande y del indio chico que se mezclaban con los negros y marrones y andaban en cuadrilla asaltando las haciendas de la cordillera de Guanibuanico fundamentalmente y de todo esto hay libros escritos que recogen esta información y es muy importante en sentido general estas son algunas de las ideas que yo quería darles a ustedes para que conociéramos la importancia que tiene el estudio de la resistencia esclava en la región histórica de la Huelta Abajo en Cuba espero que este material le haya sido útil y que lo hayan disfrutado muchas gracias y que lo hayan disfrutado Gracias por ver el video.